La suspensión de la actividad de extracción de material de arrastre del río Cesar tiene inconforme a los habitantes del corregimiento de Huacochito y realizando un bloqueo para el acceso a otras poblaciones aledañas al norte de Ayupar mostraron su inconformidad. Corpo Cesar suspendió las labores de extracción en el mencionado afluente para corregir y restablecer condiciones del cauce y orillas. Valoraciones técnicas y ambientales de la corporación confirman que la extracción de materiales de arrastre en la parte baja del río es necesaria. De lo contrario, podrían presentarse tragedias de enormes proporciones. Uno de los que tomó la vocería de esta protesta es Carlos Guillén, presidente del Consejo Comunitario Afro de Huacochito, quien aseveró que la manifestación que realiza la comunidad es porque su economía se ha visto afectada notablemente desde que inició la pandemia y ahora aún más por la paralización de dicha actividad.